Ahora mi voz se escucha más fuerte Ha llegado el momento de que todo lo que quiero se haga realidad Escucho tu voz llena de esperanza Somos todos, somos uno, nuestra tierra se merece lo mejor Son los niños, son las madres, cada uno de nosotros volverá Viendo a soñar, nuestra tierra, nuestra gente Con sus valles y sonrisas llevarán ¿Quién quiere regalos? Muchas gracias por darles a los niños pobres Pues un regalo de Dios porque ella lo que quería saber del niño de Dios era una discreta Y pues me siento muy contenta por ella Como un reconocimiento al liderazgo nacional El Quindío a través de su gobernadora Ocupará la vicepresidencia de la Federación Nacional de Departamentos En desarrollo de la Asamblea de Gobernadores que concluyó hoy en Valledupar Y durante la jornada del pasado miércoles Los mandatarios seccionales eligieron a la mandataria Sandra Paola Hurtado Palacio como vicepresidenta Para el periodo 2014 en la Federación Nacional de Departamentos El liderazgo de la dirigente quindiana Su activa presencia en eventos de la Federación El abordaje y enfoque que ha hecho a distintos temas nacionales Y el carisma desplegado dentro del grupo de gobernadores colombianos Fueron los elementos tenidos en cuenta por sus homólogos Para designarla en la dignidad que ostentará a partir del próximo 1 de enero Luego de un mes de consultoría De los seis meses contratados con la firma de Medellín Integrales S.A. para buscar la viabilidad de la construcción del embalse multipropósito Hay buenas noticias en el tema ambiental, de sismicidad y arqueológico Lo que conllevará a la realización de los análisis geotécnicos Directamente en la zona del proyecto Hemos desarrollado actividades previas Relacionadas con la revisión de la información existente del proyecto Hemos adelantado también actividades de la planeación de la exploración Digamos geotécnica para el proyecto en la zona de presa Y zona de obras anexas al embalse En este momento podemos decir que tenemos un avance importante En cuanto a esta actividad que es crítica para el proyecto Por cuanto ya tenemos en la zona equipo del área de geología y geotécnica Que están haciendo reconocimiento de campo Perforaciones a piques y perforaciones a percusión Y tenemos actualmente ya instalados y listos para comenzar el estudio de perforaciones a rotación Dos taladros de la compañía De ese modo la gobernadora Sandra Paula Hortado Palacio sostuvo que hay tranquilidad para desarrollar la iniciativa regional más importante y estratégica del departamento Agregando que solicitó a la consultoría la realización de otros estudios para la aplicación de usos turísticos y recreativos para el embalse Hemos despejado las dudas que teníamos frente a muchos temas que tienen que ver con el embalse Digamos que fue una reunión muy productiva Acaban de completar un mes de estar avanzando precisamente en esa consultoría Son cinco meses para lo cual fueron contratados Y vemos que además con esta reunión se han facilitado muchísimo más las cosas en términos ambientales Con el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional de Quindío Que ha mostrado toda su disposición para un proyecto que no deja de ser el más estratégico e importante del departamento del Quindío Digamos que hoy quedó muy tranquila Muy tranquila porque ya se han descartado problemas geotécnicos Problemas en el tema de sismicidad También se despejó la duda que teníamos frente a temas arqueológicos O frente a problemas con poblaciones indígenas Afrodescendientes Tenemos además ya digamos que el tema de ley segunda Están haciendo unos estudios que nos van a dar como resultado Cuáles van a ser los puntos para empezar a generar la sustracción de suelo que se requiere en ese punto Ahí hay una consulta que hay que hacer Ya que el Ministerio dice que no hay problemas con ley segunda Y la Corporación dice que sí Pero es un trámite que de antemano se va a iniciar para que no tengamos ningún tipo de problema Asimismo la mandataria alertó sobre el hallazgo de títulos mineros para esta zona Donde se comprometió a gestionar ante el Gobierno Nacional La negativa contundente de explotaciones mineras en territorio quindiano Solicitando la declaratoria de distrito especial para este sector Ahí se encontraron dos títulos mineros otorgados Y se encontraron tres títulos mineros solicitados apenas Bajo los cuales vamos a solicitar de manera inmediata La declaratoria de un distrito estratégico especial en la zona del embalse Para que no se puedan de ninguna manera adjudicar más títulos mineros Y se empiece con el proceso de revocatoria de los títulos que ya fueron otorgados La gerente de FONADE, Natalia Arias, destacó que este proceso ya lleva un amplio recorrido Con un tiempo cercano a los seis años Y que ve como en este Gobierno firme Las condiciones están dadas con avances muy importantes Ya que el Departamento posee una líder dispuesta a gestionar Y a resolver los inconvenientes para hacer realidad esta obra tan importante para el Quindío y la región Bueno pues con la Gobernación tenemos un contrato desde hace ya Cerca de seis años, 2007 Ha tenido múltiples ides y venires Y finalmente en el marco de la actual administración Y desde que yo llegué a FONADE hemos tratado de desempantanar Y asegurarnos de que todos los recursos estuvieran Se hizo una gestión para conseguir recursos adicionales del Ministerio de Vivienda Y tenemos entonces ya un convenio con los recursos que nos deben permitir Identificar la viabilidad del proyecto Y si es posible y efectivamente es viable hacer los estudios y diseños Para las autoridades del Departamento Está claro que el principal objetivo del proyecto son los acueductos rurales Pero también se encuentra inmerso el aprovechamiento de las fuentes hídricas Para la generación de energía y la consolidación del tema turístico Afirmó el Secretario de Infraestructura Alejandro Quintero Gracias saludos para toda la audiencia Muy importante la mesa de hoy porque Una mesa concertada y liderada por la señora Gobernadora La palabra Hurtado Palacio Vino la dirección de FONADE Directamente la gerente Tuvimos la compañía de Integral Una firma bastante reconocida a nivel nacional e internacional Y es la encargada de los estudios Vino la consultoría también Entonces una mesa técnica bastante interesante Y la entrega del primer volumen Ese es el primer informe También acompañó la corporación Vale mencionarlo Donde realmente hacemos el recuento Del ejercicio que se ha hecho en la consultoría En el primer mes Ya empezó el trabajo exploratorio Para mirar la viabilidad técnica del embalse Como ustedes conocen es viabilidad técnica, jurídica y financiera Hasta ahora muy bien el primer producto Hemos avanzado, acompañado a la corporación Y la administración departamental Como gobierno Haciéndole todo a la compañía necesaria Que necesita este proceso Y creo que en este momento vamos muy bien El Jeep Tour Navideño es un nuevo servicio Que entra a fortalecer la oferta turística En el departamento del Quindío A través de tres rutas nocturnas Que llevarán a los turistas Por los principales alumbrados Que hay instalados en Armenia y Calarcá Son 30 jeiperos Que fueron capacitados para la labor Y que en cada recorrido de hora y media Llevarán a nueve ocupantes Por una tarifa módica La gobernadora ha querido apoyar este proceso Y es por eso que ha hecho un convenio con territorio Con el fin de que tengamos un nuevo producto turístico Durante la Navidad Y especialmente que sea nocturno Igualmente venimos trabajando con un fortalecimiento empresarial Donde más de 60, 80 jeiperos Se han asociado con un trabajo permanente de capacitación a ellos y a sus familias Enseñando lo que es el turismo en el Quindío Y además que es paisaje cultural cafetero Este fortalecimiento empresarial hace que las redes Que alrededor de la generación de empleo Hoy se le apoye totalmente con este nuevo producto Invitar a toda la comunidad, a todos los ciudadanos y turistas A que disfruten de estos recorridos Igualmente los jeiperos no vienen en un compromiso total En el tema turístico, también con los recorridos que se hacen Hacia los sitios de balsaje Hacia los sitios que ellos quieren recorrer a distintas veredas A conocer la temática alrededor de lo que es la cultura cafetera Y es por eso que nosotros creemos y confiamos Que es un gran proyecto para ayudarle a una comunidad Que viene en un relevo generacional Como ustedes han visto los jeiperos y sus hijos Ahora son acrobáticos Muchos de ellos han entendido la importancia de este ícono Dentro del paisaje cultural cafetero Los transportadores por su parte encuentran allí Una alternativa a su labor Y el empeño ha sido total con este proyecto Impulsado por la Fundación Territorio Aventura Y que cuenta con el total apoyo de la gobernación del Quindío Muy sabroso, muy bueno, muy bueno, muy sabroso Es primera vez que me toca una cosa de estas Y eso hace que tengo yo Lo que hace que tengo el carrito Lo compré y eso hace que lo tengo Como 28 años Se busca igualmente con esta propuesta Fomentar la cultura alrededor de los Jeep Willys Un medio de transporte vital Para el desarrollo social De los campesinos en esta zona colombiana Para el 19 de diciembre En las instalaciones de Villaflor Los afiliados de Azopromeco Se reunirán con el secretario representante judicial Julián Mauricio Jara Morales Para definir con los habitantes de dicha propiedad horizontal Los términos del desalojo Según una orden proferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal Fijada para el 6 de diciembre Y que gracias a la intervención de la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio Quedó suspendida Sí, como ya bien conocen Toda la comunidad Salió un fallo En los departamentos del Quindío Donde deben restituirle el bien inmueble Denominado como Villaflor Se tenía programado para el día viernes 6 de diciembre El tema del desalojo del inmueble A raíz de esa circunstancia La señora gobernadora Nos solicitó que tuviéramos contacto Con el Juzgado Tercero Civil Municipal Con el fin de programar una nueva reunión Ya que para todos es sabido Que el tema del desalojo es complejo Por las familias que se encuentran ahí Porque hay personas de la tercera edad Porque hay niños Igual en cualquier época Que se haga el lanzamiento Es un tema complejo Pero se pudo llegar al arreglo Que se lleve esta diligencia En los próximos días Para lo cual hemos programado Una reunión para el día 19 de diciembre Con todas las personas Que habitan dicho inmueble Con la finalidad de concertar Una fecha en común acuerdo Para poder llegar a un feliz término Con esta diligencia La estrategia es que el proyecto Se ha adjudicado a la promotora De vivienda del Quindío ProViquindío Para que rediseñe una estrategia Que permita a los actuales residentes Optar por los subsidios del gobierno En materia de vivienda Y adquirir con absoluta propiedad Los bienes inmuebles Con un completo informe Sobre las labores Que el gobierno departamental Ha realizado en materia de competitividad Se dio inicio a la reactivación De la Comisión Regional De Competitividad e Iniciativa A la que respondieron La totalidad de organismos De los sectores públicos y privados Que hacen parte de esa instancia Quedó claro que se dará Una dinámica especial A esta comisión Por lo que representa Para el desarrollo regional Una de las tareas Que allí se estableció Fue la revisión Que hará la Cámara de Comercio De Armenia Al Plan Regional De Competitividad Gracias a la gestión departamental Y al acompañamiento De la dirección TIC Del Quindío Fueron entregadas Las ventanillas únicas virtuales Para Buenavista Genova y Córdoba Un completo sistema De atención al usuario Que además garantiza La eficiencia De la labor pública El día de hoy Estamos haciendo entrega De la séptima Servicio De ventanilla única virtual Inversión Por 45 millones de pesos Que hace la señora Gobernadora Sandra Paula Hurtado Palacio Apoyando el ecosistema digital Del departamento Hoy estamos aquí En el municipio de Buenavista Apoyando la estrategia Cero papel Apoyando el manual 3.1 De gobierno en línea Aunando todo el esfuerzo Para que el municipio De Buenavista Cumpla Ante El indicador De índice Gobierno Abierto El cual tiene como objetivo Cumplir el 30% Para este año El día de hoy Estamos apoyando En infraestructura En software Estamos hoy Entregándole al alcalde Rubén Darío Salazar El sistema Ventanilla única virtual El paso a seguir Es la capacitación De funcionarios En las alcaldías Para su adaptación Al aplicativo Y a la dinámica de uso Para poder ofrecer Una atención más rápida Y eficiente Bueno Estamos dando Un paso muy importante A nivel de digitalización La parte de servicio Al ciudadano Y el cumplimiento De la ley De gobierno en línea Dale cumplimiento Al decreto 1151 De 2008 Y gracias a esta ventanilla Pues vamos a poder acceder A la gente Para acceder a la información Y a los trámites Y servicios en línea En el marco De cada reunión De socialización Se realizó la entrega De los materiales publicitarios Con códigos QR Para cada uno De los municipios Quindianos Continuamos con La entrega De los códigos QR Es una inversión Más o menos De 100 millones De pesos Que se hace también Desde la gobernación Del Quindío Con la estrategia Del ministerio De Vive Digital Colombia Donde vamos a tener Dentro de esa Dentro de esa información Vamos a tener Los códigos Donde todos los turistas Que tienen unos dispositivos Móviles Android Que tienen sistemas IOS Van a poder descargar Toda la información Videos Normativa Historia Todo el tema De información En inglés Y en español Para que todos los turistas Conozcan La magia Del paisaje cultural Cafetero Dentro del municipio De Buenavista Los alcaldes Avalaron la iniciativa Departamental Que otorga capacitaciones Y licenciamientos Con una inversión Por 40 millones De pesos Para cada municipio El gerente De Indeportes Inderman Figueroa Rodríguez Hizo entrega De 23 kit deportivos A igual número De deportistas Integrantes De los campamentos Juveniles Si la verdad Es que en estos momentos Vamos a hacer entrega A los campistas Tuvimos campamentos Juveniles Usted sabe que Un programa de Coldeportes Con Indeportes Y este año Tuvimos mucho Éxito Esos niños De los municipios Son jóvenes De los municipios Y queremos hacer Entregar una implementación Como un estímulo A esa integración A ese esfuerzo Que hicieron Por estar en campamentos Es un programa Muy bonito Un programa De jóvenes Que lo que busca Es integralidad Y liderazgo En los jóvenes Entonces queremos Hacerle entrega Una implementación Cita Esa implementación Cita Esa implementación Cita es para los 23 jóvenes Que son los que estuvieron ahí Pendientes Le vamos a entregar Su ciudaderita Y todo lo que tiene que ver Con su indumentario Igualmente se entregaron Kit de uniformes A los coordinadores De deportes De los municipios Con lo que se demuestra La intención De la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio En dotar De implementación deportiva A los protagonistas Del deporte En el departamento Oración a la Virgen María Soberana María Que por vuestras grandes virtudes Y especialmente Por vuestra humildad Merecisteis que todo un Dios Os escogiese por madre suya Os suplico que vos misma Preparéis Y dispongáis mi alma Y la de todos los que hiciesen Esta novena Para el nacimiento espiritual De vuestro adorable hijo Gobernadora Muchas gracias Por lo que nos estás haciendo Al pueblo La gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio Inició la caravana Quindío Un carnaval Una razón para soñar Y reír Ya visitó Salento Córdoba y Calarca Novenas Villancicos Y regalos Son una constante Debajo de un duranero Santa María Soñaba Y el árbol Se iba llenando De tenues A las rosadas Por las cintas De la tarde Y el mensajero De amor Por la senda De la tarde Y el mensajero De amor Sobre la Virgen Está muy bonita la labor que ella está haciendo Sobre la Virgen Y el niño Como una y como otra flor Como una y como otra flor Como una y como otra flor Hay que darle muchas gracias Por ese gesto tan lindo Que ha tenido Con todos los niños En el día de hoy Y que Dios la tenga Con mucha salud Y con mucho bien Para todos Llevando el espíritu De la Navidad Muchísimas gracias Que Dios mío les pague Y ya Felices No se supone O mi amor No se supone ¡Gracias! Un excelente regalo de parte de ella y de la Gobernación. Gracias. Un excelente regalo de parte de ella y de la Gobernación. Gracias a la Gobernadora por dar nuestra bicicleta. Un excelente regalo de Navidad para todos los niños. Feliz, feliz, muy agradecida. De verdad que no esperaba un regalo como este para ellas dos. De verdad, muchas gracias. ¡Gracias! Llevando el espíritu de la Navidad. Feliz Navidad 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 de acompañarla el día de hoy con tus compañeros de trabajo y contigo. Los niños de Quebrada Negra estamos muy agradecidos con usted, la queremos mucho y la llevamos en el corazón. ¡Improvisamos! ¡Improvisamos! En el corazón de Colombia encontrará el encanto y el tesón de un emblemático ícono de nuestra región. El G. Willis forma parte de nuestro legado cultural desde mediados del siglo XX. Elemento fundamental para el transporte de personas y productos agrícolas a través del imponente paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad. El término G. Willis es para la familia cafetera una unidad de medida y nace del lenguaje coloquial para referirse al G. Willis cargado hasta su máxima capacidad. En diciembre, la mejor época del año. ¡Venga y disfrute una mágica experiencia a bordo del coloso de la Ruta del Café! Quindío, cuna de la cultura Yipao. ¡Gracias! 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 Gracias.